Para esta manualidad tengo un círculo de 12 centímetros de cartón y un rolón que no utilices y no lo tires, lo vamos a reciclar. También tengo esta telita de algodón estampada y vamos a sacar el contorno de estos 12 centímetros, es decir, que debe de quedar así. Lo tenemos listo. Ahora, con aguja e hilo vamos a surcir alrededor, así como tú ves, de poquito a poquito para que no te vayas a lastimar con la aguja. Ahora que tenemos como tipo bolsita, mira, nuevamente la cierras y ahora la vas a abrir porque vamos a colocar relleno de almohada. Generosamente pones bastante para que quede bien redondito. Y bueno, ahora vas a jalar para que llegue en la mitad o en medio, tratas de cerrar lo que más puedas. Si está de esta forma y se ve todavía el algodón, no hay problema, tranquila. De igual forma te va a salir bonita esta manualidad. Ahora sí, hacemos un nudo, cortamos y listo. Con la tijera hacemos que el algodón quede un poquito más hacia adentro y eso es todo. Este es el resultado. Quito un poquito las pelucitas del algodón y listo. Ahora, vamos a quitar la bolita que está en el rolón. Es muy fácil, con la tijera cuidadosamente sacas la tapa. Una vez que la sacas hacia adentro, simplemente das un toquecito hacia afuera y listo. Está la bolita que la vamos a reciclar. Ahora tienes fieltro de color verde de 8 centímetros. Así como ves, puedes hacerlo doble o si no lo partes en la mitad y haces un conito. Pero de esta forma vas a unir porque yo lo quiero al conito que esté algo gruesito. Y esta es la manera. Mira, vas dándole forma. Y ahora lo unes con silicón caliente. Para que quede pegado y puedas colocarlo en donde lo vamos a poner ahora. Ahora, dejas que enfríe cuidadosamente. Mira, lo abres y está el cono. Ahora sí, tengo una bolita roja. Es navideña, lo voy a colocar con silicón caliente. Y también por acá tengo un adornito. Puedes ponerle cualquier adornito. Yo tenía justamente este de color rojo. Y le voy a colocar alrededor cuidadosamente con silicón caliente. Y bueno, mira. Está súper que hermoso. Ahora vas a colocar con silicón caliente. La bolita la vas a poner así en la mitad. Dejas que enfríe. Mira, mira qué preciosidad. Luego pones generosamente silicón caliente. Y colocas el gorrito. Así como a un costadito. O así a un ladito como lo coloque yo. Y ahora tienes acá. Ahora necesitas lana de color rojo. Mides 20 centímetros. Y das 5 vueltas. Si no tienes de color rojo. Puede ser también amarillo. Bueno, el color que sea bien clarito. Para que resalte tu bufalda. ¿Ok? Vas después que ya tienes las 5 vueltas cortas. Y haces un nudo de extremo a extremo. Luego cortas las puntas. Cuando ya hayas hecho los nudos. Así como te estoy mostrando. Ahora que ya está. Vas a colocar alrededor. Y vas a hacer un nudo. Para que quede el diseño de bufalda. Y después vas a poner silicón caliente. Para que quede firme. Esas partecitas que te estoy mostrando. Que vas a colocar la bufalda. ¿Ok? Y mira. Este es el resultado. Ahora sí. Yo tenía aquí unas bolitas chiquitas. De color negro. Si tú quieres. Les haces los ojitos. Con marcador también. No hay problema. Y bueno. Aquí le pongo un poquito de rubor en los cachetitos. Pinté a la bolita. Porque quise dejarla al natural. Pero tú sabes. Puedes pintarla también. Ahora. Tengo una tira de yute. Y un palito de madera de 5 centímetros. Y unas cuentas que tienen agujero. Ahora vas a colocar a un lado. Dejando el agujero hacia arriba. A un costado. Y al otro también. Y así es como deben de quedar. ¿Cómo ves? Ahora vas a colocar lo que es la tira de yute. Vas a hacer un nudo a un ladito. Al final de este palito de madera. Luego pasas por medio del agujero de esta cuenta de madera. Dando la vuelta. Para colocar en el otro agujero. Cortas ahí un poquito la puntita. Para que pueda entrar en el agujero. Mira. De esta forma. Ahora. Vas a colocar el muñequito encima. Que quede bien paradito. Firme. Para que pueda moverse. Ahora. Al final. Haces el nudo al otro extremo. Para que quede como un columpio. ¿Si ves? Cortas esas partecitas que no necesitas. Y listo. Hemos finalizado con este bonito adorno. Este lindo enanito en columpio. ¿Qué te parece la idea? Súper que hermosa ¿verdad? Para colocar en tu arbolito de navidad. ¡Chiale! ¡Súper que hermosa es primera vez! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.